Fue muy duro la previa, fue un entrenamiento de hace dos años que la vengo luchando, programando. En un momento del torneo se tomó un camino distinto, el rival que pensaba que iba a tener no lo tenía. Y volví a trabajar mi cabeza para este partido. Y estoy muy orgulloso de mí y obviamente de toda la gente que me ayudó para que hoy tenga los recursos necesarios para poder dar vuelta un partido como el que di hoy. Y dar un paso tan grande como el que di, que llegaron a una final para la Panamericana. Bien, al final del partido te quebraste. ¿Qué pasó? Bueno, muchas emociones, mucha tensión en la mesa. Me acordé de todos, los que siempre los llamo y les digo por ahí, no se dio y me banca mi tío, que este año se fue. Para todos, para todos, por favor. Bien, bien, bien. Para todos. Bien, a Elías lo conoces bien, él te conoce a vos, salió un partido tremendo. En un momento lo tenías perdido. ¿Qué sentiste en ese momento? Es un partido donde, como dije ayer, que me tocó jugar con mi otro compañero de selección. No importa mucho el nivel que uno trae, importa como qué estrategia usás y si tenés la templanza necesaria para llevarla a cabo. Nos conocemos todos los saques, incluso termino sacando como nunca lo hago, porque los saques que le hago siempre me los conoce. Entonces fue muy estratégico y muy duro. Elías jugaban muy bien, muy bien. Entonces, nada, qué más felicidad que esto, ganarle un rival como él y poder ya estar en una final para Panamericana. ¿Ya sabés quién es tu rival? Sí, un jugador de Estados Unidos que ganó la final a mi compañero y a Argentina la otra semifinal. Y he jugado en Costa Rica hace dos años y un otro Panamericano me ganó. Pero estoy muy preparado este año para revertir eso. Así que esto creo que es una buena inyección de energía para ese partido, que va a ser hoy a la tarde ya. Así que tengo que respirar y tomar fuerzas nuevamente. Bueno, felicitaciones. Gracias. Déjenme agradecer a mi señora Flor, a mi viejo, a mi vieja, a todos los chicos del Club 25 de Mayo y a todos los compañeros míos de selección y cuerpo técnico que siempre están conmigo.